Se llama Salud esta mujer, Salud fíjate, y acaba de tener sextillizos. Oh, sí. Salud. Hace honor a su cita. A su nombre. Que esa se debe llamar sexo. Porque qué ganas le debe haber echado, ¿no? En Morelia, Michoacán, Salud Romero de 31 años dio a luz cuatro niñas y dos niños. Bueno, pues ojalá que reporta la Secretaría de Salud que se están haciendo todos los esfuerzos. Ya ven que estos partos múltiples son muy delicados. Los bebés corren riesgo muy grave. Sí, y hay que tener toda una serie de aparatos y de asistentes en el servicio de cuneros para que los atiendan. Bueno, me estaban diciéndolo otra vez, de acuerdos, Manny Dick, que en hospitales donde no hay cuneros y hay bebés recién nacidos que requieran de esto que les ponen a los pollos. Incubadora. Una incubadora, que hay mujeres voluntarias que llegan, los agarran con su rebozo y se los pegan al pecho. Y hacen la misma función, ¿no es así? Sí, a la piel. A la piel, directo. Directamente a la piel. ¿Desnuda? Se lo pegan y se lo amarran. Porque la incubadora es muy cara o no hay. Ay, qué bonito. Sí, pues si no tienen, pero hay voluntarias que se dedican a esa tarea en vista de la cantidad de nacimientos y la ausencia de elementos para protegerlos. Vientre sustituto, le llaman. Pues debe ser más benéfico en muchos casos que la incubadora. Sí. Porque ese contacto piel a piel, el escuchar los latidos del corazón, el sentir un calor que es real, que es humano, debe tener mejor efecto que la propia incubadora. Eso nos decía Diana, la mamá que nos contó eso. Sí. Sí, que efectivamente por ese contacto y el latido del corazón y el calor del ser humano, le daba mejores posibilidades que esa cosa que ponen a los pollos. A que le cobran. Un familiar muy secano, tuvo un bebé, un niño, y como nació con bajo peso, le dio hipotermia. Entonces los doctores hicieron eso, se lo vendaron y traía como traía y la comida también. Entonces el bebé lo único que hacía era comer y lo traía vendado, precisamente. Pues que se nos ha olvidado aquella institución del siglo XIX para atrás que fue la nodriza. Eso hacía la nodriza. La nodriza se mantenía artificialmente lactante para poder atender a cualquier niño que llegara, que le pidieran. Y desde luego sabía dar el calor que requieren los prematuros. Sí, sí, sí. Aquí yo quisiera lanzar un aviso a todas aquellas personas que tienen en su poder un bebé y que la mamá se ausenta, se atrofia su natural capacidad de alimentar o se muere o lo que sea, que se busquen una nodriza, que busquen en los servicios de salud nodriza sustitutas, que nada le cuesta a la mamá que está amamantando, darle un poquito a otra criatura a la que le va a dar una de las mejores defensas para la vida después. Yo creo que hoy día eso es muy expuesto porque no existe un control sanitario. Por eso es más conveniente que se dirijan a la Liga de la Leche, en donde las madres tienen una organización perfecta, en donde no solo asisten al bebé en caso de que la mamá fallezca, sino le dicen cómo tener mejor calidad y cantidad en la leche, principalmente en esa cercanía a la hora de amamantar al niño, y pues pueden localizar fácilmente la Liga de la Leche para cualquier situación del bebé durante el primer año de vida. Qué lástima que tengas una formación tan cuadrada tú, tan burocrática, porque mira, yo conocí un caso en donde la vecina acababa de tener un hijo y luego se presentó la necesidad en la casa del mismo piso del departamento. Entonces le pidieron, claro que hay riesgos, claro que hay dificultades, claro que hay renuencia muchas veces, claro que hay, bueno, hasta un contagio, ¿no?, de un mal que pueda transmitirse así, pero por lo pronto que echen mano de una mamá sustituta, para eso que es tan necesario, tan indispensable, tan valioso para un bebé recién nacido. Está bien, está bien, yo soy muy cuadradota, pero, bueno, la experiencia que yo tengo con la Liga de la Leche a lo largo de todos estos años es excelente. Ah, bueno.